Duele dejarte ir Y ver como es que poco a poco van muriendo nuestros sueños juntos Duele verte partir Y arrancarme del pecho todo el sentimiento que tengo en el mundo Hacerme cuenta que no me siento vacío Bueno, aquí está el chanchito con la panita Y luego tengo que colocar mi sucesión Luego Me gusta el pelo Ahora Y bueno, después de tener este piso Le doy una foto Como yo, si no, la veré cuando te va a ser bien Y me dejaste a solas con mi amor y con mis ganas Y te volviste un sueño a comentar Ya falta poco para el dolor Y bueno, príncipe Y aquí ya terminando Y ya no puedo más 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 Y se me rompe el alma Me dejaste a solas con mi amor y con mis ganas